¿Qué tal Ferrusquilla? ¿Cómo está? Muy bien, Adelita. Mucho gusto en saludarla y saludar a todo el grupo allí y al auditorio. Les quería comentar lo siguiente. María de Lourdes, la cantante de Ranchero, que fue muy amiga mía, me hablaba con insistencia de que había que conocer una sierra del estado de San Luis Potosí. La sierra se llama Xilitla y está como a unos 4 kilómetros de una población que se llama así también, Xilitla. Y yo fui a conocer eso y me pareció que había cosas muy interesantes y muy extrañas en la sierra que me mencionaba María de Lourdes. Unas personas de allí, del pueblo de Xilitla, me platicaron que llegó al pueblo procedente de Inglaterra un hombre que se decía primo hermano de la reina de Inglaterra y que iba a regresar a Inglaterra a pedirle dinero a la reina para llevar a cabo unas obras en plena sierra y así lo hizo. Fue a Inglaterra, regresó con recursos, se hizo una casa para vivir él en el pueblo de Xilitla y construir lo que yo vi en la sierra y de lo que me había hablado María de Lourdes. Mire, entra uno a la sierra cuando ya está uno en pleno bosque, bosque, no muy alto el bosque por cierto, y a mano derecha hay una barda como de unos casi 100 metros de bambú, unas plantas bambú, 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 pero este bambú es hecho de cemento, pero tarda uno en convencerse de que sea cemento porque está muy bien hecho esto. Sigue uno caminando un poco y se encuentra con una escalera muy bonita, sube uno a una escalera, luego da vuelta la escalera y se acaba la escalera, es decir, esa escalera no lleva a ningún lado. Y luego baja uno y encuentra que hay en el piso, en el suelo, uno se sabe si es un avión con las alas así abiertas, tirado en el suelo, o si es un pescado con aletas. Y lo que usaría el pescado cuando fue pez para respirar los bronquios, no sé cómo le llaman, parecerían las ventanillas del avión, un avión que si fuera real tendría capacidad para unas 30 personas, es grande. Y muy impresionante, parece pescado, parece avión, todo de cemento también. Y luego camina otro poco uno y encuentra unas patas de elefante más grandes que las normales, pero que dan una sensación de fuerza, de solidez, al grado de que yo tomé fotos de todo esto y me las traje las fotos y las que se refieren a estas como patas de elefante, se las mostré aquí en Mazatlán a un evanista, don Julián, muy hábil para trabajar la madera, y le pedí que me hiciera una base que pareciera eso, una pata de elefante, y es lo que tengo como base del comedor, una cosa gruesa de cristal encima de esta pata de elefante, y aquí desayuno y como, o seno, según, es la mesa que nos da servicio para esto. Pero qué curioso, hay un guía allí, pero así medio jovenzuelo, un muchacho con una cachucha roja, y da estas explicaciones, pero aun yendo y sin guía y sin nada, uno se sorprende de ver esto en plena sierra de Xilitla, allá en San Luis Potosí. Sí, es impresionante, yo quedé muy contento de haber hecho caso a María de Lourdes, de ir a conocer aquello, porque es impresionante, y dicen que se hizo con dinero inglés, que ese primo hermano de la reina, que parece que no estaba muy bien de sus facultades mentales, me decían las personas que lo conocieron allí en Xilitla, me enseñaron la casa en que él vivía, en que él vivió, y muy bonita, muy elegante, todo, y lo raro es que hizo esas locuras en plena sierra, y no se explota como atractivo turístico, ¿no? Yo no sé quién le mostró a María de Lourdes eso, y ella me lo comentó a mí, pero yo nunca supe que hubiera un sitio tan interesante, en esas tierras de Xilitla, San Luis Potosí. Pues qué gusto saludarles, ojalá que les haya interesado, esta curiosidad que yo he confirmado. Mucho gusto. Claro que sí, José Ángel. Me llamo a Héctor y muchos recuerdos para todos ustedes y para el auditorio. Hasta luego. Hasta luego, José Ángel. Adiós, hasta luego. Pues parece un capítulo, una escena de lo real maravilloso, 100 años de soledad con un barco en plena selva y demás, una cosa rara, medio loca, y que cae en el realismo mágico. Y este es, si no me equivoco, el Jardín Encantado, que es un lugar que mandó construir un duque o un personaje de la aristocracia inglesa, que es un lugar que no permitía que nadie visitara, así que nadie entrara, porque era su lugar de descanso. Entonces, este hombre era muy amigo de Dalí y tiene esa tendencia surrealista. Por eso hay un puente inconcluso. O sea, muchas figuras que solo pasarían en lo que sería un sueño. Pues una pequeña edificación con una fábrica de algo, algo hubiera sido más productivo para los habitantes de Xilicla, si es que es Xilicla. Xilicla.